San Francisco, California. Una lluvia torrencial azota a la ciudad, haciendo que una antigua cañería se rompa a medianoche. El chorro de agua ha creado un gigantesco hoyo y dejado a una casa de tres pisos colgando peligrosamente sobre la orilla. Durante la noche la lluvia cesa, pero el daño ya estaba hecho. Grandes secciones de la casa empezaron a fracturarse. A la mañana siguiente, mientras el enorme cráter aumentaba, se ordenó a los residentes cercanos evacuar. Apresurados, salvan sus pertenencias, sin saber si podrían volver a sus casas. De pronto, el suelo empezó a moverse y entonces se desató el infierno. En segundos, la casa se desmoronó y precipitó al agujero. Irán Bellman veía con horrorizada incredulidad como toda una vida de recuerdos desaparecían ante sus ojos. Todas mis pertenencias de 35 años están en esa pila de ahí. Ahí quedaron. Por fortuna, no se pierden vidas en este desgarrador desastre. Pero estas imágenes eran un recuerdo perdurable de que no hay refugio seguro contra el asombroso poder de la naturaleza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!